¡Hola! ¿Qué pasa, Peña? Hoy tenemos una maravilla de guitarra, por lo que quedaros todo el vídeo porque vamos a hacer una review express, la vamos a conocer a fondo, vamos a ver sus detalles y sobre todo la vamos a probar. Ya veréis que es una auténtica maravilla. Pero bueno, como siempre, antes de empezar, pues me gustaría animaros a que le deis like al vídeo, que comentéis qué os parece la guitarra, ya que con todo ello el vídeo se mostrará más y por lo tanto nos vais a ayudar un montón. Y ahora sí, empezamos. Primera pista, tenemos un case, la verdad que bastante grande y encima triangular, por lo que ya os podéis imaginar, pues bueno, que hay aquí dentro, ¿no? Después, chan chan... Esto chicos, es sinónimo de diversión asegurada, o por lo menos para mí. Ya sabéis que estoy bastante enfermo por estas guitarras. Así que nada, hoy tenemos en el canal... ¡Vuala! Una auténtica Gibson Flying B. Todo un guitarrón. Una guitarra que quizás la podríamos categorizar como de leyenda, una guitarra icónica, que ha marcado un antes y un después para un montón de guitarristas. Y además, prácticamente, pues una guitarra para todo, ya que se puede utilizar en infinidad de situaciones, ya sea grabaciones, ya sea directos... Vamos, seguramente la habréis escuchado, pues, en vuestros discos favoritos. Y esto, pues, como siempre decimos, dice mucho, mucho de ese instrumento. Normalmente, se piensa que esta guitarra es para el heavy metal, ¿no? Porque todos tenemos en mente, pues, conciertos de trash, ver grupos de estos icónicos metaleros con guitarras UB, pero en realidad es una guitarra para todo también. O sea, es una guitarra muy versátil, apta para estilos como, por ejemplo, el rock, el rock clásico, el blues también, ya que muchos artistas, blueseros, pues, la utilizaron, e incluso, como no, el heavy metal. Entonces, ¿quién ha utilizado esta guitarra? Pues, bueno, artistas muy, porque muy diversos. Desde, por ejemplo, Jimi Hendrix, Kate Richards, de los Rolling Stones, por supuesto, Keith Hammett, de Metallica, James Hetfield, el guitarrista de Scorpions, por lo que, bueno, pues, un montón de grandes personalidades dentro del mundo de la guitarra, ¿no? Pero, bueno, como bien sabréis, aunque sea una guitarra para todo, no es una guitarra para todos, porque, pese a ser un grandísimo instrumento, que suena espectacular, pues, bueno, tiene un gran handicap, que es la comodidad, ¿vale? Con esta forma tan, bueno, tan característica, con tanta personalidad. Y esto hace que, bueno, cuando la tocamos sentados, pues, es una guitarra un tanto incómoda, ya que, bueno, si venís del mundo, por ejemplo, yo que sé, pues, Les Paul, Stratocaster, SG, pues, son guitarras que, cuando estás sentado, te las puedes colocar perfectamente en la pierna, tocar y sin problema, ¿no? Pero esta, si nos la colocamos exactamente igual, pues, bueno, se nos resbalará y se irá al suelo, ¿no? Por lo que, nos tenemos que sentar con la guitarra cruzada, y nos tenemos que acostumbrar a ella. Y, por supuesto, nada, es una guitarra para tocar de pie, podríamos decir. Entonces, bueno, pues, tiene este pequeño handicap que hará que mucha gente, pues, quizás, se decante por otro instrumento, ¿no? Pero, bueno, igualmente, es una grandísima guitarra, de verdad. Yo, sinceramente, tampoco estoy muy acostumbrado a las guitarras V, y, de hecho, es la segunda guitarra que pruebo en toda mi vida, ¿vale? La primera fue la Melody Maker que vimos ahora unos días. Y, nada, esta es la primera, pues, esto, de altas prestaciones que puedo probar, que traigo al canal, y, por lo tanto, para mí también va a ser una experiencia, no os creáis. Pero, bueno, muy ilusionado. Entonces, para ubicar esta guitarra, como siempre, nos tenemos que ir a la década dorada de las guitarras. Durante los años 50, cuando se inventaron prácticamente, pues, esto, las guitarras más icónicas, más legendarias del mundo. Entonces, Gibson y Fender, como bien sabréis, estaban compitiendo ferozmente por el trono del rock y golpeó primero Fender, con la Fender Telecaster. Y la verdad que fue un auténtico exitazo. Después golpeó Gibson con su famosa Gibson Les Paul, pero no acabó de cuajar, ya que era una guitarra, pues, muy pesada, complicada de fabricar, muy cara de comprar, y encima el máximo sponsor del instrumento era el señor Les Paul, que para las nuevas generaciones, pues, se veía como un guitarrista ya, pues, no sé, pasado de moda y tal, y por eso, pues, no acabó de triunfar. Entonces, para Machinery, Fender lanzó la Fender Stato Caster y, bueno, esto acabó de hundir a Gibson. Y, bueno, como bien sabréis, Gibson tenía que hacer alguna cosa, ¿no? Y es por eso que Ted McCarthy se puso, pues, esto, a investigar, a diseñar guitarras. Y en el 57 presentaron, pues, esto, tres nuevos modelos. La Gibson Modern, la Gibson Flying Bee y la Gibson Futura, que al final era la Gibson Explorer. Entonces, se presentaron a los principales distribuidores de la marca y dieron el visto bueno para las dos últimas, para la Flying Bee y para la Explorer. Entonces, se lanzaron en el año 58, ¿vale? Y entonces, bueno, se hicieron muy pocas unidades, ya que, bueno, en aquel momento, pues, el rock no estaba pisando fuerte, el metal no existía y eran guitarras, pues, para la época muy avanzadas, muy futuristas. Y por eso, pues, nada, cayeron rápidamente en el olvido, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que fue una lástima porque eran guitarras, pues, con madera de corina, muy bonitas, muy chulas y, por eso, las originales, me parece que se hicieron como unas 100 o así, pues, están súper cotizadas, son realmente caras, ¿no? Pero, bueno, cosas de la vida no acabaron de cuajar. Entonces, durante la década de los años 60, pues, muchos guitarristas empezaron a utilizar estas guitarras, igual que pasó con el modelo Les Paul, que se dejó de fabricar y después se recuperó. Pues, con la Flying Bee, podríamos decir que pasó una cosa más o menos similar. Y entonces, en el año 67, pues, bueno, volvió la Flying Bee, pero no a lanzarse, ¿vale? Volvió a un catálogo con vistas de, pues, lanzarse a la venta en el año 68. Entonces, en este catálogo del año 67, pues, se veía que, bueno, pues, estaba un poco modificada, tenía algunas cosas distintas del modelo original del 58 y, bueno, el precio era de unos 200 y pico dólares con un extra de 75 dólares por el case. No está mal, ¿eh? Bueno, ya podréis ver que la inflación ha hecho de las suyas. Pero, bueno, efectivamente, en el año 68 se lanzó esta nueva Flying Bee con esta serie de, pues, variaciones, de modificaciones. Ya os digo, una época apasionante y el resto, pues, podríamos decir que es historia. O sea, al final, pues, es una guitarra de leyenda utilizada por un montón de guitarristas que ha marcado, como os comentaba antes, un antes y un después para un montón de músicos. Y, nada, se ha convertido en toda una referencia en el mundo del metal, del rock y, como no, del blues. Entonces, si pasamos a hablar de este modelo en cuestión, sería un modelo bastante especialito, como podréis ver. Cabe destacar que durante los años 80 hasta finales de... me parece que hasta el 2010 o así, si hablamos de modelos de Gibson, pues, hay bastante locura porque, aparte de haber los modelos estándar convencionales, también hay un montón de series limitadas de modelos raros y este, pues, es uno de ellos. ¿Vale? Es una guitarra, pues, bastante característica. Es de 2005 y reúne características del modelo del 58 y del modelo del 68. Así, tal cual os lo digo. Es como una especie de híbrido de Frankenstein que, bueno, es bastante curioso. Entonces, ahora en pantalla os voy a poner un modelo del 58. Recordadlo bien porque ahora vamos a jugar al juego de las diferencias. La verdad que es una guitarra, pues, como podéis ver, muy clásica, con el golpeador así pequeñito, los potenciómetros en línea, con un cordal también en forma de V y esto me ha llamado mucho la atención. Ya os digo, esto es una cosa bastante curiosa. Y después con la pala, pues, bueno, totalmente oscura, ¿vale? Sin el cubreal más blanco que todos conocemos, sino que tiene el tipo campana, ¿vale? Podríamos decir. Y después clavijeros estilo Kluson, de estos así vintage, ¿no? Ya os digo, muy curiosa. Entonces, ¿qué tiene esta guitarra del modelo del 58? Pues, básicamente, tenemos aquí el Pickward, tenemos los potenciómetros en línea, tenemos dos pastillas Handbaker ancladas al cuerpo mediante, pues, estos marcos negros. Y nada, básicamente esto. Y ahora os voy a enseñar el modelo del año 68. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, el Pickward es mucho más grande, los potenciómetros están puestos de una forma distinta, las pastillas están ancladas al Pickward y después tenemos el típico puente cordal de toda la vida de Gibson. No tenemos ninguno en forma de V y nada, pues, la verdad que como las de hoy en día, ¿no? Y si volvemos a la guitarra que tenemos hoy, ¿cómo podréis ver? Bueno, tenemos algunas cosas que nos recuerdan a este modelo del 68, como, por ejemplo, el puente y el cordal. No tenemos nada en forma de V, ¿vale? Es el convencional, el tipo Nashville. Y después tenemos los reflector knobs, ¿vale? Son distintos a los del 58 y, bueno, ya os digo, sería como un híbrido en cuanto a estética, son como los del 68, pero en cuanto a distribución son como los del 58. Ya os digo, muy curioso todo. Y después, la pala, pese a ser un cuerpo bastante más parecido al del 58 que al del 68, pues la pala es, bueno, como la del 68, ¿vale? Con este cubrealmas blanco, clavijeros Grover y nada, pues, ya os digo, una guitarra bastante, bastante característica. En cuanto a, pues, especificaciones, tendremos básicamente un cuerpo súper clásico fabricado en caoba. Como os comentaba, un puente y un cordal estilo Tonomatic. Tenemos el puente Nashville, dos potes de volumen, uno de tono master y un switch de tres posiciones porque tenemos dos pastillas Handbaker. Originalmente, las pastillas que montaba la guitarra me parecen que eran unas Burstbacker, pero bueno, estas han sido modificadas y ahora monta unas Gibson 49.0. Ya os digo, un sonido mucho más añejo, quizás, muy rockero, pero vaya, esto hace que la guitarra pues tenga un sonido bastante, bastante guay. Y nada, como os comentaba, el pickwire pequeño y después, aquí es donde se coloca el jack. Esto, la verdad, que me ha molado mucho porque yo venía de probar la Melody Maker y el conector del jack que estaba, pues bueno, en esta zona de aquí. ¿Y qué pasaba? Que cuando tocabas la guitarra alegremente, pues podías golpear el jack, esto no sé hasta qué punto es bueno, ¿no? Pero bueno, en esta guitarra lo tenemos alejado, por lo que, nada, punto positivo. Después, si nos vamos al mástil, pues bueno, también construcción muy clásica, mástil de caoba, diapasón de palo rosa y la verdad que muy cómodo, podemos solear, podemos hacer acordes sin ningún problema y bueno, la verdad que me ha gustado mucho. Tenemos la típica escala de las guitarras Gibson de 24 pulgadas y tres cuartos, todas las V son así, incluso las Melody Makers que son un poquito más pequeñas, pero sí que es cierto que últimamente han salido pues modelos Signature y el de Dave Mustaine de Megadeath pues tiene una escala larga, entonces, bueno, pues ya os digo, modelos así raros. Y por último, nos iremos a la pala, ¿vale? Hasta aquí, pues nada nuevo, la pala de una Flying Bee, la verdad que es súper chula, también en forma de punta y clavijeros Grover, por lo que en este sentido, pues nada que comentar, o sea, funcionan a las mil maravillas y ya sabéis que si la guitarra está bien ajustada y colocamos correctamente las cuerdas, pues no tenemos que por qué tener problemas de afinación, por lo que nada, una guitarra pues de corte clásico. Si la comparamos brevemente, ¿vale? Así por encima con la Melody Maker que probamos, pues básicamente esta guitarra es lo mismo, solo que con unas dimensiones mucho más grandes, o sea, las puntas están un poquito más abiertas, son mucho más largas, después al tener dos pastillas pues bueno, no sé, todo es mucho más cómodo, tenemos un puente y un cordal en lugar de solo un cordal, bueno, ya os digo, mucha más versatilidad y por supuesto, pues todo esto se paga. Después, la pala también es algo más grande que la Melody Maker y por lo tanto, pues nada, una guitarra muy parecida pero a la vez bastante distinta, ¿no? A nivel de comodidad, ya os he comentado antes que era una guitarra un poco, pues, tricky tricky, pero si la comparamos con la Melody Maker a mí me ha resultado más cómoda, no sé, me la ponía entre las piernas y como que se me sujetaba mejor y no sé, me he sentido mucho más a gusto, pero ya os digo, esto es una cosa muy personal para gustos los colores, como decimos siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La vamos a conectar a mi Marshall JCM2000, ya sabéis, un amplificador muy clásico que yo creo que es un match perfecto para esta guitarra y entonces vamos a tocar un poco, pues, en limpio, en distorsión, vamos a solear para que veáis pues cómo se desenvuelve en estos terrenos, Y añadiremos un poco de reverberación y de delay por eso de hacer un sonido pues algo más agradable, pero ya os digo, es una guitarra con mucha y mucha personalidad. Así que nada, vamos allá. ¡Gracias! 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 ¿Qué chicos? ¿Qué opináis? Realmente es una guitarra que suena francamente bien. A mi me ha sorprendido porque es, bueno, distinta al de una Gibson Les Paul, por supuesto, al de una guitarra SG, por lo que nada, una guitarra pues con mucha personalidad, como os comentaba una guitarra para todo pero quizás no para todos por este hándicap de la comodidad, ya os digo, como os comentaba antes, para gustos los colores sin más no, ya os digo, es la primera guitarra V de Gibson que pruebo así de altas prestaciones y me ha sorprendido mucho porque pensaba que sería pues no sé, más complicada de tocar, que me sentiría mucho más incómodo pero bueno, realmente, obviamente al principio pues cuesta un poquito, pero nada, las sensaciones son muy buenas me he desvirgado en este sentido y nada, ha sido toda una experiencia si nos vamos al precio, pues actualmente están por unos 1500-1600 euros los modelos convencionales y nada, son un poco distintos a este, ya que el Pickward pues es mucho más grande tenemos los elementos distribuidos de una forma distinta, pero bueno, al final, al fin y al cabo, guitarras suben toda regla son guitarras a tener en cuenta y nada, a mí por lo menos me ha gustado mucho es por eso que en la sección de comentarios, pues me gustaría saber qué opináis de la guitarra si son cómodas para vosotros, si tenéis alguna de estas o básicamente lo que os dé la gana y ahora antes de cerrar el case y devolverla, que como os comentaba, lo tenemos que hacer rápido vamos a hacer un último vistazo de arriba a abajo ya os digo, esta pala tan legendaria de las guitarras en V un mástil también, muy clasicote y este cuerpo en forma de V, que ha marcado pues sin más no tendencia hay guitarras V que tienen esta V al revés y son, bueno, un auténtico defesio pero bueno, como decimos siempre, pues la variedad está al gusto, ¿no? y nada, ahora os dejaré con un pequeño fotorreportaje de la guitarra para que la podáis disfrutar y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!